Bueno, hoy en el Día Mundial de la Estadística, desde la red de Ciudades Como Vamos, queremos resaltar la importancia de los datos, de la información, para una mejor toma de decisiones y para el mejor desarrollo de unas políticas públicas a nivel local. A lo largo de estos más de 20 años de trabajo de las ciudades como vamos en Colombia, hemos podido no sólo contribuir con el desarrollo y producción de información de percepción ciudadana como complemento a los datos oficiales producidos por entidades del orden nacional y local, sino que hemos sido testigos precisamente de la evolución y del crecimiento de la estadística y de la información en nuestro país, que ha venido robusteciendo y facilitando la toma de decisión basada en la evidencia. Hoy en el Día Mundial de la Estadística queremos resaltar la importancia de los datos, de la información, para garantizar un ciclo de formulación de política pública integral que parta precisamente de un conocimiento profundo de nuestros territorios a nivel social, a nivel económico y a nivel ambiental, para que tomadores de decisión, no sólo públicos sino también privados, la academia, los medios de comunicación y actores de la sociedad civil, podamos contribuir con insumos, proyectos y políticas que garanticen el bienestar de la ciudadanía. Lo que no se puede medir, no se puede arreglar. Esa es la base del trabajo de la red y queremos resaltarlo hoy.